Conformar a la población que en lo que va del año tenemos mil bomberos capacitados. Esto va a sumar la gran cantidad de bomberos capacitados que hemos logrado conformar desde el inicio de la gestión de nuestro gobernador, Luis Fernando Camacho Vaca. Tenemos más de 5 mil bomberos forestales capacitados en todo el departamento. Estos bomberos corresponden a diferentes instituciones que trabajan en primera respuesta con incendios forestales como ser brigadas comunales, bomberos institucionales de los gobiernos autónomos municipales, guardaparques y equipos de primera respuesta. Todos estos bomberos se encuentran preparados, capacitados y equipados para poder responder de manera muy oportuna a los incendios forestales que se dieran en sus zonas de acción. Este 2023 tenemos ya preparados a más de mil bomberos forestales distribuidos en todo el departamento y en todas las provincias de Santa Cruz. Desde el inicio de la gestión del gobernador se ha logrado concienzar a más de 3 mil personas en prevención y mitigación de incendios forestales y también hemos logrado capacitar a más de 5 mil bomberos forestales en todas las provincias del departamento. Para fortalecer la unidad de bomberos forestales de la gobernación, el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz ha invertido 16 millones de bolivianos para la compra y adquisición de equipamiento especializado, camionetas forestales, camiones cisternas, los cuales son desplazados hasta las diferentes provincias para poder tener una respuesta mayor y oportuna. La desconcentración de bomberos forestales en las diferentes provincias del departamento ha sido un éxito. Muestra de ello, hemos logrado reducir un 61% la afectación de los incendios forestales en la gestión 2022 respecto al año 2021. Actualmente nuestros bomberos forestales continúan trabajando en las diferentes provincias, estamos capacitando, estamos fortaleciendo equipamiento y seguiremos trabajando de manera muy coordinada con instituciones públicas, privadas, con ONG y con gobiernos municipales. Es muy importante que la población entienda, comprenda que los incendios forestales no solo afectan a nuestros bosques, sino también afectan a la flora, a la fauna y a nuestros ecosistemas que son considerados únicos en el mundo. Si usted ve o se encuentra con un incendio forestal o un incendio de interfase, puede llamar a la línea gratuita de la Central de Emergencias de la Gobernación 800-1481-39 para que podamos desplazarnos rápidamente para atender esta emergencia. Gracias por ver el video.